La barriada de la estación de San Roque fue la zona más perjudicada ayer domingo por las intensas lluvias caídas en la zona, que provocó la inundación de algunas zonas cercanas al río. También tuvieron que actuar en Guadarranque. Efectivos de policía local, protección civil y bomberos acudieron en la tarde de ayer a varios puntos de la barriada de la estación de San Roque ante las llamadas de los vecinos que alertaban de inundaciones en varias calles. Las fuertes lluvias caídas provocaron inundaciones en locales, viviendas bajas y sobre todo garajes, ya que fueron muchos los litros de agua caídos en muy poco tiempo. La zona de la estación sufre habitualmente estas inundaciones cuando las lluvias son fuertes debido a una falta de capacidad de los colectores que se desbordan al recibir el agua. Por otro lado, efectivos de protección civil también tuvieron que acudir a la calle Redes de Campamento, donde un vecino alertó de la inundación de su vivienda.